Sincero, directo y sin tapujos. De esta manera fue como se mostró Benjamín Vicuña en la noche de Mirta, el programa que lleva adelante Mirta Legrand a través de la pantalla de Canal 13. Allí, decidió hablar sobre sus hijos, haciendo hincapié en Bautista, su hijo mayor con Pampita. Mis hijos están hermosos, creciendo todos. Hoy está de cumpleaños mi hijo Benicio, 10 añitos. Así que te mando un beso grande, te amo con toda mi alma, comenzó diciendo en torno a Beltrán, quien estuvo de festejo este sábado, tal como lo confirmó. Es uno de mis hijos con Carolina, aseveró Benjamín Vicuña luego de que Mirta Legrand le preguntara si era uno de sus hijos en común con la modelo. Fue allí cuando habló directamente de Bautista, quien está en pareja, transitando su primer noviazgo. Feliz con la crianza, que es un desafío también. Tengo un hijo adolescente, ustedes ya sabrán. Mi hijo Bautista tiene 16 años. Está enamorado, muy enamorado, no sé a quién salió. Lo que se hereda no se hurta, lanzó con muchísimo humor, ante la mirada atenta de la conductora. Fue allí cuando Mirta Legrand fue por más. ¿Cuántas mujeres tuviste en la vida? Quiso saber de manera contundente. Las mamás de mis hijos son dos. Ocho son mis hijos, manifestó Benjamín Vicuña delante de cada uno de los televidentes y del resto de los invitados. No se dio nunca lo de casarme, quizás porque no lo vi necesario. Nunca me lo pudieron. Mi primer vínculo, Pampita, venía de una separación, es algo que me debo, sentenció en torno al casamiento que nunca tuvo lugar en su vida.